Para todos los papis y para nuestros papis Tu voz surgió de la sombra Como un lejano reparoche Tu voz que llora y me enoja Mientras más aún los fantasmas de esta noche Están mis ojos cerrados Por el terror del silencio Mi corazón desgarrado ¿Por qué no me he perdonado Todo el mal que te causé Más, muchísimo más Extraña mis manos, tus manos amantes Más, muchísimo más Me aturdo al saberte tan cerca Y tan distante Y mientras fumo, forma y rumbo tu figura Y en el aroma del tabaco tu fragancia Me conversa de distancia de tu olvido Y mi locura Tú, que vives feliz Tal vez esta noche Te acuerdes de mí Parece un sueño de angustia De que despierto temblando Y están tiradas y mustias Las violetas de esa angustia Y mis ojos son los sanos Los pobres siguen cerrados Por el terror del silencio Mi corazón desgarrado Porque no me he perdonado Porque no me he perdonado Todo el mal que te causé Más, muchísimo más Muchísimo más Extraña mis manos, tus manos amantes Más, muchísimo más Me aturdo al saberte tan cerca Y tan distante Y mientras fumo, forma y rumbo tu figura Y en el aroma del tabaco tu fragancia Me conversa de distancia de tu olvido Y mi locura Tú, que vives feliz Tal vez esta noche Te acuerdes de mí Pero muy bien Muchas gracias Qué lindo Qué tangazo Cómo suena esa garganta Cómo suena esa guinata